Noticia de último momento. Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, fue detenido nuevamente en Jalisco. El Menchito había sido puesto en libertad por segunda ocasión luego de que en octubre pasado un juez federal de Toluca ordenara su liberación, mientras un arraigo de más de dos meses se le volviera a consignar. La primera vez fue detenido el 30 de enero del 2014, se le acusaba de coordinar la compraventa de droga, controlar las finanzas y ordenar los homicidios de grupos rivales a la organización delictiva de su representación. Pero el 26 de diciembre pasado, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue dejado en libertad presumiblemente por falta de pruebas para ser sentenciado. Hoy el Menchito fue trasladado a la CEDO en la PGR aquí en el Distrito Federal. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.